ambiente deportivo que vivirás este treinta y uno de agosto solo por Radio Resurrección Radio Resurrección desde la aldea Nuevo Triunfo municipio de San Mateo Ixtatán celebrando sus veintidós años de fundación bienvenidos bienvenidos que tal como están muy buenas tardes saludos cordiales para todos soy Antonio Antonio Walter Mateo quien les llevará toda la emoción del bendito fútbol saluditos cordiales para todos ustedes mil gracias por compartir con nosotros no intentes ser tú el mejor del equipo intenta que tu equipo sea el mejor mensaje de Juan David Gómez patrocinador y organizador del evento desde Atlanta Georgia en los comentarios abel herrera transmisión a partir de las quince horas en adelante o la de Guatemala evento deportivo que también podrás disfrutar gracias al apoyo de Rami Ramos Bayron Marcos y Mateo Francisco desde Atlanta Georgia Estados Unidos desde las comunidades somos la pasión del fútbol un saludo para el mundo de la de reporte de empresa para el mundo de la de en la de la de